Muy buenas a todos, en especial a la gente de Clan Templario, como siempre, estamos en un nuevo vídeo de Heroes of the Storm, en el reino público de pruebas donde acaba de llegar este señor de aquí, Malganis. Mucho se ha especulado estos últimos días con las pistas que nos dieron las cuentas oficiales de Heroes of the Storm. La verdad es que la comunidad ha ido bastante acertada esta vez, y con las imágenes y las cosillas que han puesto, pues bueno, de todo el mundo prácticamente. Decía que iba a ser Malganis, y efectivamente, aquí lo tenéis. Lo que no ha acertado mucho la gente es el rol que iba a seguir este nuevo héroe, y es que para sorpresas de muchos es guerrero, en vez de ser asesino. Pero ya veremos que no es un guerrero en plan tanque, es de la otra categoría que tenemos, la típica de Bruiser, que en algún momento de... no sé, de cuándo, de esta vida, pues cambiarán las categorías, como dijeron hace un mogollón de meses. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, aquí vais a tener un nuevo Bruiser, un héroe orientado a curarse a base de dar zarpazos a los enemigos. Un poquito, por ponernos un simil sería como Illidan, y luego también va a tener posibilidad de ganar armadura, pues también entrando a combate. Sería, pues, por deciros algo parecido a Maiev, ¿vale? Cuando pues gana armadura, a la vez que entra a melee para autoprotección. Bueno, ya sabéis que aquí en Cantemplario probamos siempre los héroes a nivel 20, para luego subir todos los talentos del tirón. Así que esta no va a ser una salvedad, y bueno, todo el daño que veáis, que vayamos leyendo aquí en tanto habilidades y talentos, debéis tener en cuenta que, bueno, porque está a nivel 20, entonces cada nivel aplica un 4% más de daño a los héroes, 4% más de vida, y 4% más de daño, por si no lo sabéis, es la famosa regla del 4, aquí en Heroes of the Storm. Bueno, pues nada, sin más dilación, vamos a ver todas las habilidades y luego todos los talentos, sobre todo, pues bueno, para esa gente que no tenéis el reino público de pruebas instalado y tal, pues, oye, aquí lo podéis ver con nosotros en buena compañía, como si vosotros mismos lo estuvieses probando, ¿vale? Venga, vamos allá. Vamos a ver la animación, sería una Q, otra Q, otra Q, otra Q, y bueno, en esa tercera Q, digamos que... Me estoy riendo porque me acuerdo del capítulo este de Peter Gisling de una Q, otra Q, el símbolo de Batman ahora mismo me ha venido a la cabeza. Bueno, a ver, después de esta ida de olla. El tercer tajo, que además hace una especie de animación así distinta, va a meter un stun, el típico de 0,75 segundos. Tenemos esa pequeña canalización, durante la cual, pues, podemos soltar los otros dos, ¿vale? Vemos que, aunque lleguemos ahí al límite, podemos apurarlo. Sería para que nos contase, pues, el triplete ese. Para llegar al famoso estudio. Vale, la W, abraza necrótico, mana 30, tiempo de rehabilitación, 8 segundos. Profanamos el aire, que inflige 241 de daño a todos los enemigos cercanos y hace que obtengamos 25 de armadura durante 3 segundos. Esto es lo que os decía antes, que, bueno, pues va a ganar armadura. La W es muy sencillita, hace esto así en área, así que, pues, bueno, vamos a hacer daño a todo el que toquemos. Y además, 25 de armadura. Cae la noche, mana 70, cede de 16 segundos. Después de 0,75 segundos, obtenemos 50% de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Mientras la habilidad está activa, podemos atravesar a los enemigos, atípico como un Maltael, ¿vale? El talento es el que tiene. Y dormirlos durante 2,5 segundos. Vamos a tener otro héroe que va a dormir a los enemigos. Hacer buen combo con Ana, porque luego también vamos a ver que tiene, bueno, os podéis imaginar, ¿no? Tiene talentos especiales para la gente que está, a los que duerme y tal. Así que, bueno, este héroe y Ana puede ser una auténtica pesadilla durmiendo a gente. Bueno, interesante también lo de poder atravesarlos y porque nos va a servir, pues, eso de escape. Y eso, el 50% de velocidad. Eso sí, tiene una canalización de 0,75 segundos, ¿vale? Vamos a ver aquí. Canaliza. Ahora nos podemos mover. Y lo más curioso, pues, a los héroes que toquemos los vamos a dejar dormidos. Vamos a probar todas las habilidades aquí frente a hartas. Y luego ya vamos con todos los talentos. Venga, primero las Qs. Una Q, otra Q. Y esa, la aturdiríamos, ¿vale? La W. Ahí lo tenemos y ganamos armadura, ¿vale? Porque lo hemos dado. Luego con la E. Hacemos así. Pasamos y le dormimos. Le dejamos ahí dormidito. Bueno, bueno, hartas tampoco te cabréis aquí echándonos el ejercito de muertos, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis las habilidades básicas. Vamos a por el rasgo. Algo que va a identificar mucho a este héroe. Lo que decíamos al principio, lo de las curaciones. Se llama toque vampírico. Te curas 45% del daño infligido a héroes enemigos y un 15% del daño infligido a los que no son héroes. Es decir, este héroe va a tener un autosustains constante. Ya sea golpeando minions como golpeando héroes. Y ya hemos visto que, bueno, el daño no es precisamente poco. Y así que, bueno, pues la curación, por lo tanto, va a ser elevada. Esto que veis aquí que pone impulso de pesadilla es algo que está mal en el reino público de pruebas, ¿vale? Realmente es una mejora por el rasgo, pero está a nivel 7. La podemos ver aquí, impulso de pesadilla, ¿vale? Lo que pasa es que sale aquí de cero. No sé por qué. Porque, bueno, un error. Sí sé por qué. Venga. Nivel 1. Mejora por el W. Guardia alado. Cada vez que abrazo necrótico golpea a un héroe enemigo, obtenemos 50 de armadura antiataques. Contra el próximo ataque básico de un héroe enemigo. Bueno, si Guardia alado no tiene cargas, obtenemos una después de 6 segundos. Un poco como el bloqueo, ¿vale? Que se ponen muchos héroes para ganar cargas de eso, precisamente, de bloqueo cada X tiempo. Pues, bueno, aquí tendremos una forma de ganarlo, digamos, pasiva, que sería cada 6 segundos. Y una activa, que es golpeando con el abrazo al menos a un héroe enemigo. Bueno, mejora para el rasgo, aura vampírica. Tanto tú como los héroes aliados cercanos os curáis un 10% del daño de ataque básico que un finfis. O sea, aquí tenemos un pseudo-heller. Esto nos va a poner un aura, aquí debajo, en los pies. Que luego vamos a comprobar la distancia que tiene para que veáis que... Ojito, ¿eh? Porque parece un poco que quizás tengas que estar al lado para curarte y tal, pero no. Es bastante grande y un 10% del daño de ataque básico, pues, imaginaos, un Reynor, una bala, un Zulgin... Hacen ataque... se basan en ataque básico, pues, imaginaos que se curan, además, un 10% de ese daño de ataque. Simplemente por estar al lado aquí del bicho de manganis. Hora de alimentarse. Un pasivo. Te curas 105 de salud cuando infliges daño a un héroe enemigo cercano. Este efecto se puede producir una vez cada 6 segundos por cada héroe enemigo. Es decir, las 3 que tenemos. Una para curarnos así, digamos, un tick bastante grande cada 6 segundos. Otra para curarnos y, además, curar que los aliados cercanos se curen. Y otra, pues, para ganar armadura anti-ataques. Bastante. Porque además tenemos 50 de armadura anti-ataques. Más... Luego tenemos aquí 25 de armadura normal. O sea, bueno. En fin. Sería, pues, la típica para hacerle un poquito más tanto. Desde luego. Venga, pues, lo del héroe va a ser difícil de ver. Bueno, pues, nos ponemos... Bueno, no. Sí, vamos a poner esto, aunque sea difícil, porque os lo quiero enseñar aquí en el muñeco de pruebas. Para ver la distancia de esta. ¿Veis que se ha puesto aquí un aura? Así, de color moradete. Pues, eso... Bueno, pues, es producto de esto, ¿vale? De nivel 1. A nivel 4. Impulsado por el tormento. Mientras abrazo necrótico está activo, te curas 26 de salud cuando sufre el daño. Y tu cuerpo empérico convierte un 15% más del daño. A héroes en curación. 15. Más esto. Más los 45. ¿Vale? El toque empírico es esto. Recordad. El rasgo. Bueno. Siguiente. Son todos para el W. Poder de sarjeras. La armadura de abrazo necrótico aumenta en 50, pero su duración se reduce a 2. Esta sería la armadura esta. Pero, claro, no es lo mismo que esta otra, que era la de armadura anti-ataques. Ya más puramente dicha. Esto sería armadura, pues, en total, ¿vale? La general. Pero su duración se reduce a 2 segundos. Recordemos que dura 3. Eco de fatalidad. Cuando abrazo necrótico expira, vuelve a explotar e infringe 110 de daño. Si golpea a un héroe enemigo, mantienes ese 25 de armadura durante un segundo más. Importante. No despierta a los objetivos dormidos. O sea, estas son las primeras habilidades que hay. Bueno, y únicas, yo creo, que a un héroe dormido no le van a despertar. O sea, lo podemos hacer daño y va a seguir dormido. Bueno, eco de fatalidad. Vamos a ponernos esta. Evidentemente la han puesto porque, bueno, este héroe se basa en entrar a melee, dormir a gente, si la duermes. 2 con 5 segundos, pero enseguida la puedes despertar porque haces, por ejemplo, este área o algo de eso. Bueno, no tenía mucho sentido. A nivel 7. Entonces, mejoras para la Q. La primera, garras negras, tras golpear a un enemigo con garras viles, tu próximo ataque básico un fin será 45% más de daño. Un plus ahí al daño bastante elevado, que podemos ir alternando a la vez. Por ejemplo, si jugamos con Q básico, Q básico, Q básico. ¿Vale? Además del tercero de la Q, recordad que va a aturdir. La alternancia, lo digo por eso, porque golpear a un enemigo con garras viles, el próximo básico un fin fetal. Entonces, bueno, una forma sería de reseriarlo. Pues, Q, ahora básico, Q, ahora un básico. Tercera Q y ahora otro básico. Y ya con eso ganaríamos en los tres básicos ese 45% más de daño. La otra, la voluntad de Tichondrius. El tercer tajo de garras viles roba un 4% de salud máxima de los seres enemigos. Entonces tenemos en un guerrero, en un bruiser, mejor dicho, un mata gigantes. Un 4% de robo de salud máxima. Si nos enfrentamos a gente con mucha vida, claramente es mejor que esto. ¿Vale? Pero las dos las veo muy, muy bestias. La peste contagiosa sería para la E. Después de que cae la noche Spirin, fingimos 66 de daño por segundo a los enemigos cercanos durante 4 segundos. Los ataques básicos contra héroes reinician esta duración. No despierta los objetivos dormidos. Realmente podríamos matar a alguien sin despertarle con esto. Sería un poco como la ira ardiente y estas cosas que ahora mismo no me acuerdo el nombre de los talentos. Que al final hacemos daño a los enemigos cercanos. Ideal para limpiar oleadas y si somos el referente en la teamfight donde no vamos a entrar los primeros. A la vez vamos haciendo daño a los enemigos cercanos. Impulso de la pesadilla, un pasivo. Los ataques básicos infligen un 30% más de daño mientras estés entre arbustos durante 4 segundos después de salir de ellos. Es un guiño aquí al amigo de Haka para que no sea solamente él el que hace cositas en los arbustos. También infligen un 125% más de daño a los objetivos dormidos. Importante. Entraría en combo ya no solo con su propia habilidad sino con Ana. ¿Vale? Porque, bueno, si ya están previamente dormidos, pues bueno, aquí lo tenemos. Y esto igual, ¿eh? Con Ana. No desperta a los objetivos dormidos. Entonces, bueno, esto es lo que os decía que está aquí. ¿Vale? El impulso de la pesadilla y que no podía estar aquí. Vamos a ponerle el porcentaje. Las dos élites súper chulas, las dos. Enjambre de carroña, mana 70, tiempo de realización 80 segundos. Después de un segundo te transformas en un enjambre de murciélagos invulnerable. Durante tres segunditos, inflige 289 de daño cada uno de sus segundos. Con lo cual, pues estaríamos casi en 900 si se comen los tres segundos de daño. El toque vampírico cura un 100% el daño que enjambre de carroña influencia a héroes. Es decir, si nos echamos el enjambre cuando tenemos poquita vida, bueno, pues todo el daño que hagamos nos lo vamos a curar. Vamos a volver a nuestro estado este, normal, después de transformarnos en murciélagos. Que por cierto, son así, en plan, pues un área circular, ¿vale? Empiezan a dar vueltas y tal. Ahora lo enseñaremos. Y bueno, eso, nos curaremos el daño, en un sentido. Y ya está. Si habéis visto el tráiler, habéis flipado con esta habilidad, la conversión oscura. 70 de mana, reutilización 80 segundos, seleccionas al mero enemigo y canalizas la habilidad durante 0.75. Esta quizás es la parte más importante. La canalización que, bueno, si te la cortan, pues adiós la luz, no te sirve de nada. Al completar la canalización, intercambias los porcentajes de salud con el objetivo durante 3 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Si cogemos este Arzas, imaginamos que está a 100%, a 100% de vida, y yo estoy ahora mismo a 5% de vida, logro canalizar la conversión, a mí me pasaría su porcentaje, es decir, yo cogería ese 100% de vida y él se quedaría con mi 5%. Eso sí, es progresivo, dura 3 segundos, por lo cual, bueno, si hay un Helder atento, pues lo podría levantar, lo podría salvar, yo a lo mejor no me podría curar todo porque acabarían conmigo antes, en fin, bueno, cosas a tener en cuenta. Vamos a poner primero el enjambre y luego os enseño la otra. A nivel 13, sueño profundo, aumenta la duración de dormir, decae la noche, 0.75, ahora mismo está en 2 segunditos, bueno, pues ya tendríamos 2.75, casi 3 segundos, y 10% a la bonificación de la velocidad. Esto, pues ya vemos que nos sirve para, lo que hemos dicho antes, para escapar, para entrar en pelea y además dormir a la gente, obviamente, bueno, es la hostia esta habilidad. La noche llama, cuando termina la duración de dormir, decae la noche, los objetivos quedan ralentizados. Que ya, si ya jode bastante dormir a alguien durante 2 y pico segundos, si luego además cuando se despierta, por así decirlo, tiene un 30% de ralentización, bueno, pues se podría decir que está prácticamente sentenciado. Las dos las veo muy, muy útiles, y aquí tenemos una mejora para el rasgo, el recibo y curación no tienes un 1% de velocidad de movimiento durante 8 segundos, hasta un máximo de 15. Bueno, pues esto es parecido a lo que tienen otros héroes que ganan velocidad de movimiento según golpean, etc. Pero en comparación con estas dos, pues no la veo sucediendo, ¿vale? Que podemos poner las ralentizaciones, que bueno, en verdad no sé, bueno, vamos a poner esta total. Estéticamente tampoco vamos a poder ver muchas habilidades. Nivel 16, murciélagos apestados. Abrazo necrático libera una ola de murciélagos frente a ti, lo que significa 186 daños. Más o menos, digamos que cuando aplicamos esta W, digamos en este arco azulito que veis, se van a liberar, ese es el segundo tick que hemos puesto por aquí en una habilidad, ¿vale? Lo que decía, vamos a soltar como unos murciélagos así en flechas, iba a decir, ¿vale? Que hace pues eso, 186 de daño a todos los enemigos porque estén ahí delante. Así que bueno, sería pues para hacer un poquito más de daño con la W. Asalto frenético es un pasivo. Los ataques básicos contra héroes con un porcentaje de salud más alto que el tuyo te otorgan 40% de velocidad de ataque y un 10% más de daño durante 3 segundos. Uf, ¿cómo tomarnos esto? Si nos metemos contra alguien que tenga más vida que nosotros, para compensar, vamos a ganar 40% de velocidad de ataque y 10% más de daño. Uf, tremendo. Tremendo, tremendo. Otra pues para hacer daño a nivel 16, ¿vale? Tanto esta como esta es para hacer mucho más daño. Lo que pasa es que esta siempre va a hacer daño y esto vamos a obtener el bonus pues cuando ataquemos a alguien que tenga más vida que nosotros. Teniendo en cuenta que somos un tanque, que nos curamos, que tal. Puede que eso sea difícil de ver porque vamos a tener más vida. Bueno, no sé, no sé. Depende de la situación. Al fin y al cabo es porcentaje de vida, ¿vale? Aunque nosotros tengamos ahora mismo 5.921, es porcentaje, así que no tiene nada que ver. CD de arabe, murciélago, un activable. 80 segundos de CD. Desatamos toda nuestra hielo que elimina el tiempo de reutilización y el coste de maná de garras viles. Pero perdemos la visión durante 6 segundos. Una cosa un poquito rara, ¿no? ¿Qué podemos poner? Bueno, ponemos esta y luego vamos a cambiar. Vale, para verla. Nivel 20, las mejoras, bueno, vais a flipar con las mejoras. Enjambre buscador de espiral, en enjambre de carroña, los murciélagos buscan a héroes enemigos cercanos, les infligen otro tic de 289. Recordemos que ese daño era lo que hacían ahora mismo cada segundo. Y hace que se duerman durante 2,5 segundos, tío. Esto es tremendo. O sea, después de hacer daño con los murciélagos, les vas a pegar otro tic de daño y además los vas a dormir. Pero es que ojo con esta, ¿eh? La ira de Natreza. Los héroes enemigos que estén cerca del objetivo sufren un 71% de la salud transferida como daño durante 3 segundos. No se beneficia de toque vampírico. Bueno. Como que nos da igual. Si llegamos a canalizar, el ejemplo que poníamos antes, el 100% de vida que le estamos quitando a Arthas lo canalizamos para nosotros. Un 75% de la salud transferida se va a ejercer como daño a los aliados cercanos que tenga Arthas. Es que puedes acabar con toda una maldita teamfight entera. O por lo menos dejarlos muy, muy flojos, ¿vale? No los vaya a matar, pero oye. Si sufren daños suficientes, está claro. Derrota a los débiles. Mejora para la Q. Va a ser difícil competir con estas mejoras, desde luego. El daño de garras biles y los ataques básicos ralentizan a los enemigos un 15% durante 1,5 segundos. Y toque vampírico convierte un 10% más del daño en curación contra héroes. Ralentizados. Eso es importante. Vamos a ralentizar. Así que con los básicos, eso sí. Ah, bueno, no. Y con el 6 y con la Q. He leído mal. Así que, pues bueno. Ese 10% lo vamos a tener casi siempre. Y si no, pues imaginaos que estamos con una high no con alguien que meta slow. Pues nos vamos a beneficiar de eso. Solos en la oscuridad se reduce en gran medida a la visión de los héroes enemigos dormidos por caer la noche mientras están dormidos y 2 segundos después. Bueno, pues sería para la build esta rara que podríamos hacer de la E. Seguramente lo habéis ido imaginando según leíamos las habilidades. No sé cómo será. La verdad, el rango de visión de cómo se reduce. Así en plan, como la elite de hackados. Supongo que sea un poquito más. Que verán un poquito más, me refiero. Venga, vamos a ponernos esta. Y luego, ¿qué teníamos que ver? Esto, la ceguera. Primero, activalo para desatar toda tu ira y lo que elimina el tiempo de reutilización y el coste de maná de garras build pero pierdes la visión. Esto es lo que quería ver, lo de perder la visión. Ah, mira, amigo. Perdemos la visión, pero entonces ¿para qué nos veste? Lo que elimina el tiempo de reutilización y el coste de maná de garras build. Vamos a reducir el CD primero, porque no entiendo lo de perder la visión si no vemos al enemigo, macho. A no ser que nos ataque él, ¿sabes? Entonces supongo que le veremos. Pero bueno, a ver, vamos a atacarle. Y ahora activamos esto. Vale, ahora sí. No, no, pero es que se quita. Ah, bueno, pero podemos utilizar la Q para atacar a lo loco, ¿vale? Ahí estaría la gracia. Vale, vamos con la elite. Vamos a aplicar los murciélaguillos. Le hacemos un mogollón de daño. Ahora cuando acabe le deberíamos dormir. Ahí está, sale un murciélago extra y le vuelve a dormir. Bueno, pues una locura, ¿eh? La de los murciélagos. Pero ahora vamos a probar la otra. Que es quizás la más llamativa. Esta visualmente mola un montón, pero... Reiniciamos talentos. Venga, te curas. Venga, pon esto mismo. Ah, y no habíamos visto. Espera, espera. Perdón. Que no habíamos visto lo del área. Así que ahora lo vemos, antes de nada. Esto que explote. Lo habíamos puesto antes también, creo. Ya no me acuerdo. El tercer tajo, esto lo habíamos puesto. Bueno, vamos con esto de... De que no se despierte la otra elite. Al recibir cuáles, venga, la velocidad. Elimina, esto lo hemos puesto. Libera una ola de murciélagos frente a ti. Esto no lo habíamos visto. Y la conversión esta, pues bueno. Vamos a poner... Quizás... Esta, porque la otra no la vamos a ver. Vale. Cositas que tenemos que ver. La velocidad de movimiento. Venga, vamos a atacar al paisano este. Como vemos, pues ahí vamos pillando tics. Que nos van a dar, pues, velocidad de movimiento. Como veis, no... Tampoco... Entre que Arthas no ralentice y tal. No se van a atacar mucho. Ahí hemos visto la W. Que libera a los murciélagos. Tenemos la reducción. El cerebro suena rápido. Y ahora lo que quiero es que Arthas este curadito. Me gustaría mucho. Pero para eso, quizás es mejor matarle. Mientras vemos lo otro. No sé si se muere, porque... Hostias. Aquí el amigo Arthas. Madre mía, tu palizote estoy dando y no... No entiendo cómo se está curando tanto Arthas ahora. Pero bueno, oye. Os voy a enseñar la... La esta. ¿Veis lo de la... El aura este que sale? Es lo que habíamos puesto aquí de... Tanto tú como los héroes aliados cercanos os curáis un 10% de los básicos. Entonces, fijaos hasta dónde llega aquí. Lo pongo aquí. Ya le afecta. O sea, sería un rango. Todo esto que estoy dibujando con el cursor. Todo esto, todos los héroes se curarían. Imaginaos que tenemos... Pues es un Reynord, Uyín, Bala... La curación que van a recibir es que casi no les hace falta gele. Si siguen acertando vasitos. Bueno, vamos a darle caña a la otra R. Para eso tenemos que perder mogollón de vida. Y que arca, pues bueno. Vaya ganando. Venga, dame daño. Daño. Más. Más daño, más daño. Quiero... Estar al límite. Y no morir. No nos la vamos a jugar, porque si acaso lo quiero muy mal. Vamos a intentar canalizar esta R. Ahí lo tenemos. Nos pasamos la vida y a él se la quitamos. ¿Veis? Ahora, después de tres segundos, hemos intercambiado los porcentajes de vida. Es que es... Es tremenda esa habilidad. Si la logramos canalizar, nos podemos curar totalmente. Además, lo bueno es que es eso que sea en porcentaje. Con lo cual, aunque se lo tiramos, yo que sea, a una tracer. Imaginaos que está a tope de vida. Es que le cambiamos el porcentaje y nosotros nos vamos a curar, pues fijaos, 6.000 aquí a nivel 20. En fin, yo creo que con esto queda bastante claro. Hemos visto prácticamente todo. Y bueno, lo considero suficiente como para veros así mostrado al nuevo héroe que se avecina. Para llegar al nexo seguramente la semana que viene. Hoy es lunes, no creo que este miércoles esté para nada. Sería una sorpresa así demasiado repentina. Estará para el miércoles que viene. Y bueno, ya veremos si el que haya salido un héroe ahora afecta a quien la BlizzCon. Pues veamos a lo mejor el anuncio de otros nuevos. Que yo creo que sí. Podrían anunciarlos y que salgan dos semanas después o algo así. Si no recordemos aquella BlizzCon que anunciaron a Ragnaros y a Varian. Y salió uno detrás de otro. Bueno, sería un buen momento. Pero de momento Mal'Ganis estará con nosotros la semana que viene. Aquí hemos visto todas sus habilidades y talentos. Y de vosotros va a depender si gastaros esos 15k en su salida para manejar este héroe. O esperar un poquito más a los 10.000, al posible nerfeo que le metan a las dos semanas. Como ya venimos acostumbrados. Y bueno, también viene el parche de avenir con 15 héroes. O sea, 15 ajustes de equilibrio a héroes. Pero no os puedo decir cuáles son porque ahora mismo no tenía la lista. O sea, prácticamente han puesto el héroe y quería grabaros esto. Para tenerlo hoy mismo subido en el canal del clan y que lo veáis. Así que nada, espero que os haya gustado mucho. Agradezco si lo habéis visto hasta el final. Y bueno, ya sabéis que compartir el vídeo por ahí. Darle ahí al like. Esas cositas que se dicen. Porque bueno, nos ayuda a seguir y nos hace muy 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 felices. ¿Vale? Venga, un placer. Y nos vemos en el siguiente vídeo.